Sí, 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 yo sí jalo tu PSI Sí, 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 yo sí jalo tu PSI El equipo de los poblanos ha llegado hasta aquí Y tú jalas, yo jalas, yo jalas Somos tu equipo, el equipo de los poblanos Un partido de poblanos para los poblanos Y tú jalas, yo jalas, yo jalas Hoy quiero pasar a otra etapa de mi vida La que sigue Que a lo mejor ahí voy a terminar Quiero ser, quiero ser su voz en el Congreso Con esa humildad y con ese respeto les digo Quiero ser su voz en el Congreso ¡No lo vivo, no! ¡No lo mato! ¡No lo mato! Sí, sí, yo sí jalo tu PSI ¡No lo mato! 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 ¡